Soy Anxo Correa de Gandía en Valencia, estudiante de electricidad y electrónica y estoy haciendo las prácticas en la empresa de Pimpianti con Diego Picarelli, que es un autónomo. En el futuro tengo una nueva experiencia, un nuevo idioma, aprendo una nueva cultura y ahora es en una empresa que no tenía todavía y la experiencia de vivir solo que todavía no había salido de casa. En Foligno estoy viviendo una nueva experiencia porque es un pueblo en Italia que nunca había salido de España y es bastante bonito, se puede hacer turismo los fines de semana y el trabajo es bastante agradable por los compañeros y hay buen ambiente. ¿Nome? Sí, lo he dicho.